¡Continuamos con más información y ahora esa información se traduce en una videollamada! Claro que sí, después de las elecciones vamos a hablar con Cristian, el Piojo Méndez, uno de los ganadores en estas elecciones, sin duda alguna en el distrito de San Miguel. Es el ganador y lo tenemos aquí nosotros, en el noticiero. Bienvenido, te puedo decir cariñosamente Piojo, como te conocen todos, con respeto. Por supuesto José, buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muchas gracias por llamar. No, por favor, gracias por cedernos tu tiempo. Bueno, evidentemente entre las PASO y las elecciones legislativas, evidentemente hubo un trabajo enorme, la gente devolvió eso que ustedes le dieron a través de las urnas. ¿Qué porcentaje sacaron? Bueno, nosotros llegamos casi al 50% y la verdad que estamos muy contentos y muy agradecidos con el pueblo de San Miguel, que una vez más nos acompañó. Sin duda. Bueno, ¿cómo fueron esos momentos de alegría cuando iban recibiendo los primeros resultados y viendo ese reflejo que la gente les había dado el apoyo en las urnas? Bueno, primero es muy importante recibir el cariño y el apoyo de la gente. Nosotros estamos trabajando en el territorio todos los días. Hace muchos años trabajamos denodadamente por el vecino de San Miguel para que el vecino viva mejor. Y eso además se traduce en las urnas mucho mejor. Pero lo primero es agradecerle al pueblo de San Miguel el apoyo y el cariño y que lo hacemos para que vivan un poco mejor, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Y eso lo podés ver vos desde la gestión, ¿no? Desde las obras que se hacen, desde, bueno, todas las cosas que los vecinos van recibiendo, ¿no? La remodelación de la plaza, los asfaltos, digo, proyectos que a largo plazo van a beneficiar al vecino y a las generaciones futuras. Sí, totalmente. Nosotros tratamos de hacer obras que duren para siempre y no solo obra pública, sino que trabajar en la seguridad, trabajar en la infancia. O sea, tenemos muchos ejes de gestión muy importantes que siempre es estar cerca del vecino, estar muy cerca del vecino. Bien, tengamos en cuenta que fueron elecciones extrañas porque estuvieron en el marco de una pandemia, algo que nunca nos había pasado. ¿Cómo se vivieron esas elecciones en San Miguel, digo? Y la verdad que vivimos un año y ocho meses muy complejos. Ahora estamos empezando a salir de a poco. y la gente entendió que nosotros los intentamos cuidar desde el primer momento, ¿no? Con la pandemia. Y ahora a tratar de volver a los eventos que hacemos anualmente, tratar de estar nuevamente más cerca de la gente porque ya nos dejaron salir. Bien. Mucha más gente fue a votar en San Miguel, ¿no? Con respecto a las PASO. 20.000 personas más votaron, que es un porcentaje muy alto. Bien, esto habla del compromiso, ¿no? Porque el voto es el hecho ciudadano y democrático por excelencia. Sí, por supuesto, y nos pone muy contentos eso. Bueno, ahora con vista al futuro, ¿no? Porque ahora evidentemente las urnas hablaron, el apoyo está, la gente valora todo lo hecho, y queda mucho por hacer de cara al futuro. Sí, pero lo importante es saber que el pueblo de San Miguel no vota por lo que hicimos, sino que vota por lo que cree que podemos hacer. Así que es una responsabilidad muy grande lo que viene, que es todo lo que falta en San Miguel, que es un montón. Trabajamos hace muchos años en San Miguel, hicimos un montón de cosas y gracias a eso la gente confía en que podemos hacer muchas más, pero queda clarísimo que la gente espera de nosotros mucho y nos votó para eso. Así que a redoblar el esfuerzo y a trabajar mucho por la gente. Sin duda alguna, ¿eh? Ya con vistas en el HCD, en el Honorable Consejo Deliberante, bueno, a trabajar. Y claro que van a quedar con una oposición firme también, ¿no? Sí, sí. Nosotros hoy tenemos 13 concejales contra 11 de la oposición y hoy quedamos 14 concejales contra 10. Tenemos la mayoría, pero bueno, eso no quiere decir que no tengamos que trabajar, ¿no? Por supuesto. Sin duda alguna, ¿no? ¿Qué es lo que pide la gente? El diálogo, el consenso, para sacar a la Argentina entre todos, ¿no? Y cada uno desde su lugar, desde su distrito, puede colaborar y sumar su granito de arena, ¿verdad? Por supuesto. Ciudadanos, políticos, oficialismo y oposición tenemos que juntarnos para sacar a este país adelante. Bien. ¿Dónde recibiste los resultados finales? Esto siempre es una pregunta que suelo hacer, ¿no? Porque es un momento muy personal, donde uno está expectante, que normalmente lo quiere compartir o con la familia o con los íntimos, ¿no? ¿Dónde recibiste los resultados? El equipo más cercano estaba en el municipio, en la oficina de Jaime. Y después nos fuimos a festejar, por supuesto, ¿no? Sin duda, ¿eh? Bueno, y hablábamos hoy de San Miguel, de lo que se viene. Hay muchas aperturas, ¿no? Hay una especie de resurgir, porque en plena pandemia, en todos lados, persianas cerradas. Hoy es como que hay una reconversión, esas persianas se reabren y está volviendo todo a la, entre comillas, normalidad, ¿no? Bueno, aprovecho, porque sí, por supuesto, están abriendo muchos comercios nuevos también, pero aprovecho para invitarlos al Día de la Música en la Plaza de las Carretas, el lunes que viene, 22 de noviembre, a las 18.30 horas, que va a haber música clásica, ópera, tango. Vamos a hacer un festejo grande del Día de la Música Santa Cecilia, el lunes 22, en la Plaza de las Carretas, 18.30 horas. También vamos a hacer la Noche de Libros, como todos los años, 10 y 11 de diciembre, y un montón de eventos más, eso es como más rutilante, ¿no? Sin duda, son cosas que la gente extrañaba, ¿no? Que, evidentemente, durante el momento que nos tuvimos que cuidar, eso pasó a segundo plano, y ahora lentamente, como hablábamos recién del comercio, también la vida cultural, la vida, ¿no?, del San Miguelino, que tanto extraña, está volviendo. Exactamente, y la verdad que nos ponen muy contentos, la gente está muy contenta en volver a vivir estos eventos que hacemos hace muchos años. Bien, un mensaje final para los vecinos que estuvieron del otro lado, aquellos que estuvieron a favor, aquellos que por ahí quizás pensaron que había otra opción, pero digo, ¿qué le dirías al San Miguelino en general? No, agradecerle mucho el apoyo al San Miguelino, agradecerle a la gente que nos apoyó, y a la que no, también nosotros gobernamos para el 100% de los vecinos de San Miguel, así que vamos a trabajar muy fuertemente para que San Miguel siga creciendo. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y éxitos en esta nueva etapa. Un fuerte abrazo. Gracias, José, abrazo para vos también. Bueno, así compartíamos, con Cristian El Piojo Méndez, sin duda alguna, nos contaba el detrás, es decir, tener al candidato ya electo, apoyado por el voto popular, y sin duda también nos habló de lo que se viene, y lo tuvo aquí, en Noticias de la Región, en Canal Provincial.